No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de parito los días Cielo, por cielo Bebida y agua para la seca, todo el mundo en partillas en la discoteca Bebida y agua para la seca, todo el mundo en partillas en la discoteca Bebida y agua para la seca, todo el mundo en partillas en la discoteca Bebida y agua para la seca, todo el mundo en partillas en la discoteca Bebida y agua para la seca, todo el mundo en partillas en la discoteca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!